Imagen del círculo central, el amontonamiento es impresionante y se resbala también el portero Melia, si ya se había quedado Hunter, le hace la copia a Melia y se equivoca por ahí Bolton, van a jugar ahora por el cambio de lado Gray número 7, juega con Jason, va a hacer correr a Gray, recibe Decton, supera a John Wilson, John Wilson buscando con quien mover el balón, va a pelearlo, le sale pase, el trataba de pegar en las piernas del rival, le sale pase, y el balón abandona el terreno de juego con una barrida que trataba de hacer por ahí Decton, se ve que la cancha está resbalosa, porque parecía que no tenía la intención de tirarse tanto y resbaló demasiado. El árbitro auxiliar le hace señas al árbitro central, Oleman gana el balón, sin embargo lo recupera bastante bien el equipo de Blanco, ahora por conducto de Gray, trataba de hacer correr a Severs, sin embargo es Goodbein que sale jugando con un perdido Armstrong, hace rato que no lo veía, no entiendo ese cambio de posición de Armstrong, si es un zurdo natural, lo tiene ahora tirado al lado derecho. ¿Y será para que en vez de irse por el costado se cierre hacia el medio y pueda tirar de media distancia quizá? Sí, pero si no están controlando la media cancha, pues difícilmente pueden tener la oportunidad de disparar. Lo bueno veo que ya del 4-3-3 lo varió, quedaron tres únicamente en la defensa, y lo largaron un poco hacia adelante. Ahí está el pase, lo intentó con la pierna derecha, imposible, y tiene que jugar hacia atrás con un centro que remata, Heinemann, Apenas a un ladito de la portería que defiende Hunter, cuando estamos llegando al minuto, dice, muy cerca, muy cerca. Muy cerca, y la primera jugada que hacen por la línea, lo que estamos pidiendo, que hagan la cancha, la primera jugada, una jugada de pedido. Un 0-0 que ve usted en el marcador, y aprovechamos para ir con nuestros patrocinadores, en esta ocasión le corresponde a Taller, los amigos, el taller en el que usted tendrá la confianza de que le hacen el trabajo que le anuncian. Vámonos con Taller, los amigos, en la Rimont Road. Regresamos. And speaking of kids, our Chips for Kids is a program made of a benefiting the youth of the tri-cutting area, particularly those in need or at risk. Due to the support of community-minded organizations, your Charleston Battery will be able to positively affect the youth in our area, providing the tickets to reassurance and exposing it to a wonderful sport of plastic. Pensé, pensé que iba a amonestar a Goodvine, tenía toda la intención el árbitro central, sin embargo, no pasó nada, notó que entró muy fuerte con la cabeza, quizás el que está más cerca lo notó con otra intención. Y lo invitamos para que usted esté visitando el Blackwood Stadium de la Isla Daniel, en verdad la pasa muy bien, un ambiente de familia, hoy que está así como lluvioso, toda la gente viene en mangas de camisa, eso quiere decir que el clima está calentando, se está poniendo bastante, bastante agradable. Gray manda al centro, ¡oh, llega un remate! Goodvine salió como portero, salió estirando los brazos Goodvine, afortunadamente el balón no rebotó, pero salió como portero, pensé que él quería rechazar el balón con las manos, y bueno, el remate afortunadamente se va desviado, sirvió de algo que moviera las manos, porque se perdió el delantero Dayton, que saque de portería por conducto de Tim Melia, que si te das cuenta, Francisco no cambia para nada el estilo de juego de la batería del año pasado. No, es lo que estaba viendo, lo que sí me gusta es que Goodvine juegue un poco más adelantado, y no, la manganza la alcanzó, pero bueno, que juegue ahí, como lateral adelantado, no es que en la defensa no se encuentra. La verdad que la tiene Heinemann, y viene un disparo de Gouillet, bastante, bastante desviado, un Gouillet que el señor A. Hauser le tiene mucha confianza, cree que puede ser la solución de este equipo, y por lo menos, lo único diferente que le he visto son los zapatos, que son color de rojo, y es lo único que he notado hasta ahorita. Porque la mitad de la cancha todavía sigue igual, no cortan ninguna jugada en la mitad de la cancha. Y no arman nada. No, tampoco. Bueno, recuerde que pueden ver este partido en vivo y a todo color a través del internet, www.elsol980.com, se va al stream, y ahí puede ver los partidos de la batería. Coleman pelea del balón, lo gana, le hace señas ahí a Heinemann que se moviera, no lo logró hacer. Fuerte la entrada, no marca nada, y juegan por conducto de Arada. Arada va con el lado contrario, con Gray, lo detiene con la mano, el abanderado no dice nada, pero es porque el balón abandonó el terreno de juego. Recuerde www.elsol980.com, se va al stream y ahí puede ver los partidos en vivo y a todo color de la batería, que por cierto el próximo lo tendremos también en dos semanas aquí a través de Azteca América Canal 22 y a través, perdón, del internet, en donde usted puede tener la posibilidad de ver los partidos de la batería. El próximo partido será el Battery contra el Charlotte Eagles, al que se le ganó la semana pasada, y esto será el sábado primero de mayo a las siete y media de la noche. Sábado primero de mayo, siete y media de la noche, el próximo partido. No, nada más, déjenme ver si es en casa. Sí, tiene que ser en casa porque bueno, sí, es en el Blackwood. Es que la batería va a jugar el 27, que es martes, si no me equivoco, a las seis y media va a jugar en Maryland contra el Real Maryland Monarch. Así es que dos partidos en la siguiente semana tendrá la batería. Nosotros le estaremos informando precisamente de estos partidos. O sea, que demanden favor del equipo de casa cuando estamos atravesando el minuto 21. Nada para nadie. Tiene un saque, intenta, va a ser largo. El remate de Heinemann es desviado sin mucha fuerza. El saque fue bueno, claro. Claro, con la intención. Ahí veía, alcanza usted de ahí, va a ver la gente, la afición con su bandera muy grande de la batería. Es normalmente donde se coloca la porra latina. Que es la más ruidosa de toda el área. Nada más en ese pedacito están, pero mira qué ruido hacen. Qué bárbaros. En el despeje, media cancha. Lo rosa. Me parecía que había sido alguien de la batería. Dan el saque en favor del equipo de casa. Lo va a hacer Goodbine. Hacia atrás con Bermúdez. Juega con John Wilson, de los que se quedaron de la temporada anterior. Está en John Wilson. Bermúdez que está como titular. La temporada pasada siempre fue suplente. Se quedan nuevamente Armstrong, Heinemann y Bolton que llegó al final. Y hasta ahí, en la banca sí hay algunos de la temporada anterior, pero de ahorita vemos una batería totalmente diferente a los que vimos el año pasado, Francisco. Diferente en lo que hace a jugadores, pero el sistema de juego vemos que es el mismo. Esperemos que haya un gol y que sea más bien de la batería, porque ahí puede ser que cambie un poco el ritmo del partido, pero si no... Normalmente un técnico tiene su propio estilo de juego. Eso lo tenemos ya bien confirmado. Pero yo no sé si de pronto no hay quien le aconseje al técnico Anhauser que lo cambie un poquito para hacerlo más como se juega de manera normal el fútbol. No puede ser todos contra todos. Todos atacan, todos defienden. Pareció buena la idea desde el comienzo cuando vimos al equipo parado en la cancha. Dijimos, bueno, tiene un esquema de juego porque va a jugar un 4-3-3 por lo que se vio, pero desapareció por completo apenas iniciado el partido. Lo que sí veo que lo que hizo bueno que al ver que no ataca tanto el equipo visitante dejó únicamente tres para defender y lo soltó un poco más por el lateral a Goodbye. Después que es la única jugada de peligro. Puede ser que le puedan repetir. Exactamente. Una jugada que toma a Coleman muy solo con Bolton. Heinemann, Heinemann, Heinemann. El abanderado tardó un siglo en marcar el fuera de lugar. Me parecía que ese era fuera de lugar, pero tardó cerca de un siglo en marcarlo y bueno. No sé si fue fuera de lugar, tendríamos que verlo porque ya la estaba marcando el defensor y miraba al juez de línea, pero él no miraba al jugador. Pues a mí me pareció que estaba muy apretado, pero lo que sí es que tardó mucho tiempo en marcarlo. Eso sí, no hay ninguna duda. Una de las novedades que vemos en la banca de la batería es que Wilson, que era el auxiliar de Ann Houser la temporada anterior, firmó con un equipo de la MLS como auxiliar. Él ya es auxiliar de la selección de Canadá normalmente. Y que vemos a Fuller, que el año pasado fue jugador activo, que ahora está como auxiliar. De hecho, es el que está de pie porque a Ann Houser no le gusta levantarse. Y es Fuller el que está en la banca haciendo los señalamientos, gritándole a los jugadores y aconsejándoles cómo hay que moverse. Tiene un pase muy largo, lo tiene Baker, lo va a controlar. ¡Pierna izquierda! Desviado de la portería que defiende Melia, pero uno de esos descuidos, Francisco, puede hacer la diferencia. Esos descuidos son fatal y más cuando hay un partido así muy cerrado y un gol después difícil. Bueno, vamos con otro de nuestros patrocinadores, perdón, Francisco. Son el agente de Alfa Juez, la compañía que se encarga de llevarle sus contabilidades y también de hacerle sus impuestos. No importa la temporada del año, no importa con qué forma les pagaron, usted puede hacer impuestos con Alfa Juez. Regresamos con ellos en unos segundos. Un feliz cumpleaños de Reed Hunter, un adolescente Reed. Y un feliz cumpleaños de Taylor Johnson. También un feliz cumpleaños de Jenny Gamble. Y un feliz cumpleaños de Rachel Reeves. Y un feliz cumpleaños de Jonathan Ace. Una buena intentona que hizo la batería por el lado izquierdo, desafortunadamente no funcionó. Gugget toma el balón en el círculo central, hace correr a Goodbein, que debería de incorporarse más, más ocasiones. Francisco creo que daría mucho más peligro. Y debería, él, lo que pasa es que se queda muy atrás. No sé si justamente son las indicaciones que tiene de que no avance demasiado, pero... Cuidado, 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 que Armstrong entró bastante fuerte. Le levanta la pierna al número cuatro. Katic se le deja ir encima. Tienen que detener a Armstrong. Y el árbitro va a llamar la atención. Me imagino que lo va a molestar, ¿no? Y le entró con el pie, con los tacos, con los... ¿Cómo le llaman ustedes? Las cachuelas, ¿cómo le dicen? Los tapones. Los tapones, vieron. ¡Oh! En un centro bastante peligroso. Si lo hubiese peinado. Que no logra hacer gran cosa. Pero se calentó en cuestión de segundos. Armstrong, y creo que se viene haciendo su problema constantemente. Él se calienta y no mide. Entró con el pie, tratando de lastimar. Y es lo que pasaba la temporada pasada con Fuller. Vemos que cuando entraba era para el problema. Pero ahora creo que ahí como ayudante, creo que puede ser el mejor papel. Bueno, saque de banda en favor del equipo visitante. Va a hacer el saque Jason. Se espera porque había dos balones. Juega hacia atrás con Nathan. No, es con Katic, perdón. Y ahora sí con Nathan. Hayden. La toma arada que venía precedido de una buena historia futbolística que no ha podido mostrar en este momento. El técnico Evans le dice que juega hacia atrás, no hacia adelante. A pesar de que tiene tres posibles receptores. Siguen jugando para todos lados. Van con el número ocho, Hayden. Quien trataba de encontrar a Gray. Y no logra hacer efectivo esta jugada. El partido en un ritmo bastante, bastante lento, Francisco. Que no le ayuda en nada a la batería. Porque gana de visitante. Y aquí está negociando un empate. Como que no, como que no el negocio. No, y además por la referencia que teníamos. De que el equipo visitante... Tenía un juego más dinámico. Pero parece que todavía no lo mostró. Exactamente. El balón muy peleado en la media cancha. Enemann lo gana con un empujón. El árbitro sí lo alcanza a ver. Y cuidado que ese tipo de berrinches. Le puede costar una tarjeta. Y es... No hay ninguna necesidad. Patio el balón lejos. Arada. Severs. Arada nuevamente. En el círculo central. Nuevamente Severs. Se da la vuelta. Va a jugar con pierna izquierda. Aquí se quita Gouye. Entra muy bien Dayton. Dayton se le va. Va a disparar. Va a disparar. Va a disparar. Cruzadísimo. Cruzó demasiado Francisco. Y estuvo muy cerca. Fue Mackenzie. Quien tuvo toda la opción. De hacer la jugada. Y la dejó ir. Sí. Se encontró con ese balón de sorpresa ahí. Porque se molestaron entre los dos defensores del Battery. Y quedó solo. Y cuando tenía toda la posibilidad de ir hacia el centro del arco. Se empezó a abrir hacia su derecha. Y después remató. Para el bien de la batería. Remató bastante mal. Y para el mal de su equipo. Otro que fue otra vez con los. Gouye. Gouye levanta demasiado el... Los tacos. Las... Los zapatos. Cuidado. Mucho. El balón ya lo dijo Francisco. La cancha está muy resbalosa. Un caballazo. Este no fue un caballito. Ese fue un caballazo. El árbitro lo deja pasar. Como si nada. Ruegan con Bolton. Bolton hacia atrás con Woodbine. John Wilson. John Wilson. Bermuda está como un espectador más. Porque juega bien. Pero lo que está haciendo él... La bajó con la mano. Perdón. Lo que está haciendo él que perdón. Lo que está haciendo él es que... Está ordenando la defensa. Y al menos... Está haciendo bien lo que hace. Porque toca poca... Poca pelota pero él está ordenando la defensa. Sí. Y hasta aquí le da el resultado. Es evidente que es el líder en la defensiva y la está controlando bien. Es el único que abre el juego. Sí. Y pues es finalmente un juego tipo latino. Fugge tiene que entregar hacia atrás. Y lo que dice Francisco está... Está en lo cierto. Woodbine. Einemann. Imposible porque era un balón bastante fuerte. Lo va a pelear Coleman. No tiene problema. Le sacó un mejor defensor. Sí. La manda para afuera sin ninguna... Sin mucha necesidad. Es Meyer, perdón. Gugge, Bolton. A ver por con el... Pensé que va a jugar hacia el lado izquierdo. El perifillera al centro con Coleman. Van a hacer un cambio de juego precisamente para Meyer. Manda un disparo rasante. Que el portero Hunter simplemente vigila. De acá se vio muy peligroso pero Hunter se vio muy tranquilo. Se levanta para secarse las manos con su toalla. Y va a hacer un despeje de portería. En el momento que usted ve el marcador. Minuto 31 con 31. 0 a 0. El equipo de Pittsburgh está negociando y llevándose un buen resultado hasta este momento. Un 0 a 0 de visita siempre es bueno. Y siempre... Siempre es bueno un empate de visita y más aún si no le hacen goles, ¿no? Exacto. Pero bueno, pero de esto yo creo que se tiene que cambiar. Digamos de que bueno, viene recién el segundo partido de la temporada. Que están un poco duro todavía. Justificémoslo un poco. Pero bueno, esperemos que entre en la nación. Meyer se cuela. Meyer se cuela. Pero sale el defensor Nathan. Nathan sale y manda el balón lejos del terreno de juego. Le mandamos un saludo muy especial a nuestro buen amigo Zairi Uro Perú. Que nos medió una cátedra de presidencias. Que para qué le cuento hace unos días apenas, ¿eh? Oiga, y le cuento que si usted quiere vernos a través del internet. Ponga en su computadora www.elsol980.com Y ahí podrá ver en vivo y a todo color. Por eso ya le dijimos cuál es el próximo partido de la batería. Sábado 1 de mayo. Siete y media de la noche. Y en el despeje del portero Hunter. La toma jarada en el círculo central. Juega con Baker. Baker un jugador que amenazó muy bien al principio. Se ha perdido. Cuidado. Cuidado que este jugador Dayton la peleó y estuvo muy cerca. Y bueno, al grado que John Wilson tuvo que emplearse a fondo para desviar. Ahí hay una imagen de la afición que está contenta disfrutando esta tarde. Que afortunadamente amenazaba más lluvia Francisco y se calmó, ¿eh? Sí. Gracias a Dios que se calmó. Que el año pasado nos tocó unos partidos donde llovió bastante. Sí. Y fue cuando la batería jugó mejor. Con agua, ¿verdad? Con agua. Bueno, pues vamos ahora con otro de nuestros patrocinadores. Se llama LKQ. Es un lugar donde usted encuentra la refacción que usted necesite para su auto. La encuentra en LKQ. Ellos están en la Rivers. Regresamos. 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 regresamos, regresamos a las acciones minuto 34 0 a 0 el marcador desde el Blackwood Stadium de la Isla Daniel y recuerde que los resultados también y los próximos partidos también los puede escuchar a través del Sol 980 y 1480 en el programa Saúl y Cachorro por la mañana y estamos dándole la información de todo lo que ocurre con la batería como es el caso de las nuevas contrataciones que pues hay esperanzas con Nunes que él nos dijo que seguramente jugaría unos 30 minutos 45, seguramente ya lo había platicado con el técnico me dio gusto que lo vi en la banca lo vi calentando también entonces él sabe que no está al 100% pero cree que ya puede jugar un rato y ojalá sea para beneficio de la batería lo que veo también bueno es buena asistencia del público que normalmente el primer partido es como que todavía la gente no entra en calor también pero buena asistencia a pesar del día y el agua el agua que estuvo amenazando todo el día bastante fuerte otra más de Guttbein es la segunda que le deja ir el árbitro central me parecía que bueno por lo menos lo debería ya de recriminar de palabra y lo ha dejado lo ha dejado largo eso luego se complica Francisco porque los jugadores empiezan a tomar revenganza por su propia y es cuando a los referees se le empieza a ir el partido de la mano y después cuando ya ve que está sucediendo eso empiezan a sacar amarilla a diestra y siniestra entonces McKenzie le gana el balón a Bolton pero afortunadamente el defensor Sager le toca a Armstrong Armstrong jugando ahora sí por el lado que debe ser no lo vio nunca y le voltea a ver así como diciendo era de este lado está levantando los brazos precisamente Armstrong que está muy solo nadie lo marca sigue jugando por el otro lado el defecto de algunos de los jugadores de la batería es que no saben mirar no saben alzar la vista contiene el balón ahora sí lo tiene le va a tocar la tiene Armstrong y la línea se le va el balón desafortunadamente y se molesta se molesta y se molesta con razón tanto que lo pidió sí lo que sucede es que estaba mirando hacia dónde iba a enviar el pase y no miró el fútbol entonces ahí justamente y la cancha que ayuda que parece que está un poco rápida entonces Parada le gana a Heinemann Heinemann ha batallado pero muy solo cuando llegan a juntarse él y Coleman cuidado pero bueno ahí está corriendo Gray tiene que jugar hacia atrás con Hayden Hayden mandó un centro le rebotó a Sager y casi que le peguen la mano y casi que le peguen la mano por nada le peguen la mano pero bueno afortunadamente no pasó nada y el portero Tim Melia va a hacer el despeje provoca que alguien se acerque desde el piso tres cuartos de cancha va a despejar Hayden lo que estoy viendo que sí el equipo visitante parece que que quiere jugar ahora ya estaba atacando con tres delanteros las últimas y está adelantando líneas está adelantando líneas bueno puede ser que eso sea para el bien del partido pues me dirá me dirán lo que quieran pero cuando un técnico está en su área de técnico hablándole a los jugadores haciéndole señalamientos recriminándonos recriminándolos perdón los resultados empiezan a ver cuando tu técnico está sentado se para solamente cuando hay que pelearse con el árbitro pues no ocurre absolutamente nada el equipo no cambia es como los técnicos aquellos cuando ya perdieron todas las esperanzas de campeonato de ganar nada que ya se quedan en la banca tranquilos así va a ser todo el tiempo muy pocas hoy no lo he visto hoy no lo he visto el que se paró fue Fuller pero él no esa apresura tiene que jugar Jason mejor arriesgar no arriesgar ese balón traía muy cerca a Armstrong que por este lado es el bueno Francisco se cambió para este lado y ha hecho peligro los otros y lo que estoy viviendo de las indicaciones del ayudante del técnico que por lo menos habla con los jugadores él es el técnico Justin Evans el técnico de Pittsburgh ahí la tiene ahí la tiene dispara desviado Heinemann se lanza con la pierna derecha pero no le alcanza y ahí ve usted un acercamiento de Armstrong que sintió que tenía ese disparo si es Justin Evans que no se ha sentado ha estado todo el tiempo de pie haciendo los señalamientos y que reitero es lo que hace la diferencia y ahora otra vez ojalá nos regalen una imagen del círculo central cuando va a despejar alguno de los porteros impresionante que todos ahí se ven ahí se ven todos miren ahí están los 20 restantes que cada portero en su arco y los 20 restantes en el círculo central wow cuidado es una marca una falta ahí que comete Goodbein por más que se queje el árbitro de la marca ahí le estaba cuidando G está Levi Coleman cuidando que no le vayan a salir con la sorpresa es y era Yeniel Bermude es el que estaba frente al balón porque los dejan muy solos con el balón fue a pararse él debe estar en la barrera y se paró con el balón para que no se puedan hacer una jugada de esas rápidas resisten la barrera 2, 4, 5 de rayas viene el disparo se tira el portavo Melia y alcanza a desviar que salvada tuvo en este momento Melia Francisco que casi casi estábamos cantando el gol del equipo de Pittsburgh muy cerca muy bueno el tiro libre además la pelota pica momentos antes de llegar al arquero pero muy buena muy buena la atajada del arquero muy buena en la primera jugada que le vemos exigido al portero Tim Melia y lo hizo de maravilla si no ya estaríamos contando el 1 a 0 en contra que disparo se sacó arada esa pierna derecha además la planeó muy bien que botara el balón antes que podíamos decir que estaba lejos porque estaba a unos 30 metros más o menos pero bueno pues vamos con nuestro patrocinador se llama Don Gibson el abogado que usted puede ver simplemente comuníquese a través de la línea telefónica véalo chéquelo aquí a través del comercial regresamos a través del comercial bueno pues Heinemann que es el jugador que se ha esforzado que ha estado trabajando las extras acaba de hacer un remate de un centro muy largo que mandó Armstrong y apenas pasó arriba de la portería que defiende Hunter y que provocó el ruido de la afición que sentía que podía ser más peligrosa el balón puede ser que de todas maneras fue vio como quien dice sobre el techo del arco del peque que rechaza Goodman como puede Bermúdez con el estilo de estar jugando siempre hacia la orilla cuidado que resbalón tuvo por allí Coleman juega rapidísimo Sager él mismo le quitó el balón pero le marcan la falta al número 19 Jason por la espalda le pega Sager eso para mí era para Marín totalmente desgostral el gol y en la izquierda a este tipo de jugada le gusta mucho a Ann Houser todos entran de manera paralela cuando viene el centro y ha dado resultados y se la va a dejar a Sager para tratar de esperar un remate le está haciendo la seña que le juegue corto a las manos del portero Hunter que salió con mucha con mucha presencia para ganar ese balón el técnico le hacía señas de que calmara el balón despejó rápido porque vio muy solo a Severs pobre pobre chica de la bandera anda medio perdida se le han ido varias jugadas que han salido el balón del terreno de juego dice que no y ahorita no sabía ni para dónde marcar miraba el descensor le quería preguntar a uno de los asistentes para dónde va verdad no alcanza el balón pasa el balón muy arriba de él cuidado que jugada bastante peligrosa mal se vio ahí Katy jugando con el portero Hunter es que de pronto la pelota sale muy rápida y esta vez se frenó entonces entonces por eso coleman se lo quita muy bien rápida con Gouye Gouye la tiene que ir hermano ahí está ahí está ahí está la deja ir la deja ir una triangulación estaban marcando el fuera de lugar una gran triangulación habían hecho me parece apretadísimo el fuera de lugar apretadísimo pero que bien hicieron la jugada la perdonó coleman digan lo que digan la perdonó coleman bueno esto nos da ya más entusiasmo para esperar el segundo tiempo si 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 está subiendo esto de calor creo que ahora no trajo tarjeta el árbitro auxiliar porque le hizo una seña con un dedo de un minuto espero que no que no sea otra cosa la seña cuidado la toma por ahí Mayer Mayer tiene dos defensores se va a apoyar Guille resbala Guille que cerca nuevamente y se fue el portero a Hunter a decirle a los defensores que no los dejen hacer los centros porque el balón se iba a meter lo cuidó bastante bien Hunter estuvo muy cerca de Corner cuando ya rebasamos el minuto 45 aunque la idea para mí fue hacer centro pero salió un hermoso no debería terminar ya que estamos ahora entrando en calor ahí viene es rechazado por Nathan y el equipo de Pitbull despeja el balón como sea como sea tiene un despeje de Baker lo que ya no quieren es ver el balón cerca lástima lástima que Goodmine también se cambió de lado no entiendo por qué porque desde el mismo lado se quedó Sager y ahí va hasta el otro hasta el otro lado a tratar de hacer algo en este momento termina el primer tiempo y le platicamos un poquitito que esto se está poniendo caliente Francisco sí la verdad que sobre el final tuvimos ya algunas acciones importantes podríamos un saludo ¡Gracias! 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 Me tiene que entrar, ¿no? Ok. Espérate, espérate, pide que no va a entrar. No va a entrar, no va a entrar. Ya no hay que entrar, no hay que parar. Ya. Ya. Y. Seis aquí, aquí estamos. Just on the field in front of the benches as the Charleston Battery and Blackbaud are teaming up to make the world a better place this season as throughout the season we'll be highlighting a non-profit of the match. Please welcome tonight's non-profit of the match, the wonderful Medical University of South Carolina Children's Hospital. Over the last three years... It has to be over there, but the adults will do the movements very well, but the attention is always centered on the children. Yes, yes, yes. It looks more like a ternure. Exactly, and well, look at the movement there. Yes, that's amazing. The que dirige la batuta, the who are the muscles. Well, it's a show that we say, the environment familiar, the environment festivities that we come to do here. And the people obviously applauded and all of them let go to the end. For a fantastic finish. Very well, very well. The applause, the applause of the people, of the fans, of the fans who come to the Blackbaud. Thank you very much. Now we're the wrong, all of this. For here, our good colleague say R. Well, they are going to get us. They are going to get us, they are going to get us. They are going to get us. They are going to get us. The statistics and the history of the football team, to get us on the court, they are checking on the list of the worst uniforms during a few World Championship. And I think in the second World Championship, the player of thegame for the Paraguay. It was in Uruguay, the second, right? No, el primero, en el primero, perdón, usaron los 11 jugadores, cada quien traía una letra, y cuando se pararon para la foto oficial, decía Viva Uruguay. Pero, ¿lo está diciendo porque decía Viva Uruguay o porque cuando se equivocaron y no le encontraban el nombre? No, no, no. No, porque ocurrió algo de eso, le hicieron la presentación todo muy bien, pero cuando lo llamaron, no sé, porque muchos se perdieron, no había tanta tecnología como hoy en día, entonces, yo no lo vi, también escuché por los comentarios, dice, no, pero vamos a tener que hacer otra filmación, y además no se encontraban, ya se habían olvidado la ubicación y... Y se perdió todo el mundo. Se perdió, andaban ubicándolo así como a los niños para poder leer correctamente Uruguay. Uruguay, que fue el primer campeón del mundo, ¿y supo quién salió su campeón en esa oportunidad? ¿Cuál fue la final del primer campeonato mundial? Bueno, está arrancando ahorita, te lo voy a decir, Francisco, está arrancando este segundo tiempo, es que estaba viendo que entró el jugador número cuatro por el equipo de la batería. Quiero alcanzar a ver quién fue el que se fue, ahí está el jugador número cuatro, creo que el que se fue fue el catorce, si no me equivoco, Mayer. No lo veo. Y el jugador número cuatro se llama... Neagle. Neagle es el jugador número cuatro. Para refuerzo de la batería. Es el único cambio que alcanzo a ver hasta el momento, si hay algunos otros, gracias. Si hay algunos otros, se lo voy a ir comentando poco a poco, con mucho gusto. Número cuatro, pero aparentemente parece que tiene la intención de jugar un poco abierto sobre la derecha, que es lo que estábamos reclamando. Espero no se empiece a cerrar como el resto del equipo, ¿no? Porque... Cuidado, cuidado, viene el disparo, que precisamente Bermúdez alcanza a rechazar como puede. Goodbein, ahí como que quiere alejar el balón. Y cometió un fau, porque lo empuja al delantero desde atrás, en el área. Miren, menos mal que el referee no cobra todo lo que tiene que cobrar, ¿no? Pero... La Marnigol entró precisamente por el número... El catorce, no lo vemos. No, el catorce sí está, aquí está, aquí está precisamente. No, no, con mujer quien fue. ¿Quién se habrá? Ahorita lo checamos. Bolton, se fue el número seis. Bolton, no, ahí está también. Armstrong, ahí está también. Gugge está ahí también. Heinemann está también. Percibamos al 19 a Coleman. Coleman, el jugador que se fue para la entrada de Neagle. Me parece muy extraño el cambio, porque era de los que estaban tratando más de... Era que estaba haciendo por ahí las veces de Armador. Cuidado, un remate muy flojo, pero que logra ganar por ahí Severs. Jugador número 20 para el equipo visitante. El portero Melia, sin ningún problema, va a poner en funcionamiento el balón. Recuerde, recuerde que los partidos de la batería ya los puede ver en vivo y a todo color a través del internet. Usted tiene que ir al sitio www.elsol980.com y puede ver el partido de la batería. El próximo es el primero de mayo, sábado primero de mayo, siete y media de la noche, tiempo del este. Cuidado, se recupere el portero. Y eso, te iba a comentar precisamente, está jugando mucho el balón y el terreno está resbaloso. Se resbaló y por nada se lo gana Severs, pero alcanzó a recuperarse el portero. Pero estuvo cerca y lo peor es que no podía tocar el balón con las manos. Nosotros vemos en partido que ocurre esto de que la cancha está muy rápida, como decimos, resbaladiza y demás. Que los jugadores cambian los botines y muchos solucionan ese problema. Pero aquí no lo cambian, no sé si no les dicen, porque creo que deben tener otro cuarto de botines. Pero muchos solucionan el problema con eso, con algunos tapones más altos. Pero no veo que ninguno se haya cambiado los botines, porque todos tienen el mismo problema. Sí, 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 toma el balón Gray. Sale entre dos fácilmente. Se quita Gulles, que ha sido una sombra en todo este partido. Juego con Hayden. No mete Gray. Manda el centro, se resbala, cuidado. Entre los dos, se resbala. Ahí viene el disparo, viene el disparo, sale el portero. Rifando el físico y logra salir gracias a John Wilson, que además sale con elegancia. Con Bolton, con Armstrong. La recibe Heinemann, le pega bastante fuerte por ahí, empujones. Hasta que el árbitro lo detiene. Ese jugador número 6, Leighton. El árbitro no ha visto que hay un jugador caído en el área. Ahí recién le avisan. Le estaba avisando el árbitro auxiliar. Y... Se chocó con Bermúdez, ¿eh? Sí, fue que chocó. Porque Bermúdez fue el que rechazó. Y que más bien que le rechazó ahí, porque si no justo estaba el delantero, le quedaba de frente al arco. Es el que está en el suelo. Parece ser... Sager. La afición preocupada por el jugador. Llega el masajista ahí a ayudarle. Por ahí está Goodbine. Viendo a ver qué puede hacer por su compañero. También el portero Tim Melias. Por si no lo conocía, ahí está John Wilson también. Sí, es Mike Sager. El que está en el terreno de juego. Ahí se levanta. El golpe fue en la costilla. Bueno, peleando por el balón en una jugada 100% deportiva. Afortunadamente no pasó nada. Y la gente le aplaude, como usted puede ver. El jugador tiene que abandonar el terreno de juego. Y aprovechamos para ir con nuestros patrocinadores. Vamos con Don Gibson, el abogado, que le ayuda en cualquiera de los problemas que usted le presente. Regresamos. Vamos con el abogado Don Gibson. Don Gibson. Bueno, está regresando el jugador y también el ataque por parte de la batería. La toma Cuyé. Juega con Armstrong. Desde muy lejos manda un disparo muy desviado. El portero Hunter le hace nada más el cuidado necesario. Y va a hacer el despeje desde su portería. En verdad que el número 15 de Juega le he visto bien poco. Que debería ser el que se pare firme ahí en la mitad de la cancha y distribuya fuego. Y no, recibe poca pelota. Corta muy poco también. No sé, me habían hablado muy bien. Volvemos a lo que ya mencionaste. Empezando la transmisión. Que es el primer partido en casa. Es el segundo partido apenas. Ya de la temporada regular y bueno, pues. Ahí la toma Mayer. Encuentra Armstrong. Armstrong juega hacia atrás con Sager. La controla Heinemann con el pecho para Armstrong. Bolton. Va a cambiar. No llega. No se iba a llegar porque el balón se detuvo. Perdón. Goodbine lo pierde. Ante la buena barrida que le hace Gray. Gray es un buen jugador, eh. Buen jugador. La toma arada. Va para el lado contrario con Baker. Baker, Baker, Baker. La lleva. Lo está cuidando Sager. Y le comete una falta bastante fuerte, eh. Se desquitó de la patada que recibió. El problema es que la patada se le había dado a su propio compañero. Y de manera accidental. Parecía que el réfer tenía una buena intención de amonestarnos. Pero no lo miró el jugador. Tampoco lo miró. Lo perdonó, ¿verdad? Y va a ser Baker precisamente quien va a mover el balón. Suben dos, tres, cinco. Cinco porque se sale Baker del área. Esperando el rebote. Junto con Jason. Y aquí, además de que un tiro libre de riesgo, también tenemos el problema que las respaladas está en el área, puede traer. Lo dejan rematar. Lo dejan rematar los jugadores, los defensores, los estuvieron, parecían unos espectadores más. Dejaron rematar a el defensor. Ese Nathan, si no me equivoco, no fue Katik. Menos mal que se pasó. Menos mal que llegó tarde, ¿verdad? Sí, sí. Su compañero Armstrong, no hay problema, lo intentaste hacer bien, no hay ningún problema. O sea, el equipo de Pittsburgh que sigue negociando ese empate. Pero decíamos que estamos esperando algo más para este segundo tiempo y lo que vemos es que el equipo visitante está con deseos, parece, de jugar a algo. Porque ya ha llegado con peligro dos veces y la batería todavía no ha llegado al arco contrario. Sí, no, no, para nada. El cambio no se notó nada. Toma el balón ahorita a Neagle. Se va a toda velocidad, manda un centro rasante. Que le rebota por ahí a Meyer. No supo qué hacer. Y obviamente metió la mano. ¿Qué es lo que le están reclamando, eh? Le metió la mano. Y es lo que le marcó el árbitro. Se le estaba resbalando el balón, como fue. Y viene otro cambio de la batería. Antra el jugador número 13. El jugador número 13 es el que está entrando o va a entrar en cualquier momento. Jackson, Kevin Jackson es el que va a entrar. Justamente estábamos mencionando que no habíamos visto. Uh, Berlundez, levanta la pierna de más. Un choque fuerte. ¡Y viene el disparo! ¡Ah, qué disparo sacó Gray! Apenas de arriba de la portería. ¡Qué bien se tiró, por cierto, Melia también! Y estuvo muy, 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 muy cerca, eh. Queda lesionado ahora creo que ese Goodbine. Nuevamente entran las asistencias. Ayudarle fue Goodbine. Que hizo un mal despeje, por cierto. De ahí viene, se genera toda esta situación. Se levanta Goodbine. Y estabas comentando un ratito antes. Bueno, comentábamos de que el cambio que hizo no le había dado resultado hasta aquí. Bueno, parece que escuchó el número cuatro. Y fue la primera jugada de peligro que llevó el batelín. Va a hacer el cambio. Se va Bolton. Y entra Jackson. Que pone jugador por jugador. No estoy viendo algo que quiera hacer la diferencia, eh. Porque estaría ya ver en el terreno a... A Mauri Núñez. Sería, sería interesante. Le vamos a platicar de Kevin Jackson. Que es oriundo de aquí, de Charleston. Por eso la gente le aplaudió en cuanto entró. Es de aquí del área de Sur Carolina. Ups. La defensiva. La defensiva de Pittsburgh ha salido todo el tiempo muy, muy bien. Con el control del balón. Sin la presión del equipo de amarillo y negro. Y eso creo que está haciendo la diferencia. Francisco, yo en verdad esperaba un partido más... ¿Qué te puedo decir? Más peleado. Por parte de la batería. Con más control. Pero no. No, desafortunadamente no está ocurriendo eso. Y de hecho, bien lo mencionaste. Me parece más o mejor plantado sobre la cancha en estos momentos. El equipo de Pittsburgh que la batería, eh. Sí, mire. Y tienen más deseo de jugar. Abren el juego. Mire, ve. Ve que tiene otra visión de juego, mire. Y cuidado que ahí se les va. Ay, no. Ve que les disparaba de pierna izquierda. Se le tira bastante bien John Wilson. Como puede. Sacher. Que gana el balón. Ahí tendrían que abrir sobre la derecha, mire. Que sea un remate largo, ¿no? Ya está fuera del lugar por ahí. Corrió muy bien Eagle, pero ya ahorita ya se regresa. O sea, que de banda. Y te reitero el problema que le veo a la batería. A los jugadores, obviamente. Que no saben levantar la vista. Se desmarca un jugador por el lado contrario y jamás, jamás lo ven. A Goodbein. Le dio a Meyer, que lo pierde muy, muy inocentemente. Gray hace correr a Sievers. A toda velocidad Sievers. Y el balón abandona el terreno de juego. Goodbein no se encuentra, no sé, en ese puesto donde está jugando. No, no, no. Definitivamente no. No. Y ha cometido dos errores en el área. Casi que comete una penal. Sí. Entonces, no sé por qué. Porque está ahí. Y... Es un jugador rápido. Que si lo usa... Pero no sabe defender. Claro. Que se lo usan para... De ataque por la derecha, como estaba en el primer tiempo. Sí, le puede. Pero como defensor, sí. ¡Ay, qué cerca! ¡Qué cerca! Marcó la falta y lo amonesta. Lo vio. Estaba muy cerca el árbitro. No alcanzo yo a ver una jugada muy pesada que digamos, Francisco. Pero el árbitro estaba a escasos seis pasos, ¿eh? ¡Ay, qué... Vi la jugada, vi cómo le pegó. Y casi que era un poquito... Está un paso del área. Sí. A un paso del área, le digo. Ahí lo puede ver usted. Donde precisamente... Nígol está cuidando que no les hagan una jugada sorpresa. Está pidiendo la barrera el portero Tim Melia. Ya se acerca el árbitro. Les dice que no van a poder mover el balón hasta que él haga uso del silbato. Vemos en la barrera a Heinemann, que es muy alto. Vemos también a Meyer. Van a hacerla con tres. Ahí junto con Gouye. ¡Wow! Siento la barrera muy... Tiro de peligro, ¿eh? Peligrosísimo. Y de hecho... Pocos hombres en la barrera. Tiene opción de tirar, ¿eh? Sí. Yo digo que va a tirar al árbitro. Va el árbitro, va, le reclama a algunos de los jugadores. Le hacen señas de que entren. Viene el disparo, viene el disparo. Un tiro. A ver quién le pegaba y nadie le pegó. Bueno, a ver, espero que sea un buen contragolpe. Ya se van molestando entre ellos. A ver... Ahí está el cambio. Ahí está, ahí está, ahí está. Gouye, 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 Gouye. Sale el portero. Y se encara ahí el portero Hunter con Gouye. Gouye en la... Con una posición adelantada la juega de línea. Sí, sí, sí. No me pareció, ¿eh? No me pareció tampoco, pero sí estaba con la bandera adelantada. Pero Gouye sí le tiró el pie al portero Hunter. Y muy peligroso. Ahí le llama la atención. Pero bueno, una buena intentona, una buena escapada que hizo la batería, ¿eh? Se parecía que se estorbaban ahí precisamente Armstrong y Jackson, pero... Armstrong, con la experiencia que tiene, hizo un excelente cambio de juego. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ay, además! Esa barrilla se ve muy espectacular y así porque mire cuánto refala el jugador, ¿no? Sí, por lo menos, sí. Y eso puede ser incluso malo para el mismo jugador. Porque ve cómo se le quedó trabajada la pierna izquierda. A veces se lesionan así. Sí, ahí vienen las lesiones. Bueno, vamos con otro de nuestros patrocinadores. Se llama LKQ. Es una compañía en la que usted encuentra las refacciones que necesite. La que usted necesite la encuentra en LKQ. Uy, ellos encuentran él a River. Regresamos. Ahí le fue. No, no, no. ¡No, no, no! Bueno, regresamos a las acciones. Después de visitar a nuestro patrocinador. Y bueno, pues, por lo menos el partido ha tomado más ritmo, más velocidad. Francisco hizo ya, ya nos da. Al menos es como quien dice, se están calentando los ánimos ahí. Con algunas jugadas y eso hace que pongan más deseo para eso, para jugar. Pero no fue falta de Wilson, ¿eh? No, se lo llevó por delante del delantero. El técnico Justin Evans no para. No para y de hacer indicaciones se desespera. Pero finalmente ahí sigue batallando. Le va a poner en funcionamiento el balón Gray. Lo manda al área. Empujones que le dio. Increíble los empujones que le dio Meyer. Lo empuja con el codo y luego levanta las manos como diciendo, yo no fui. Pero sí, los empujones fueron bastante considerables. Se desmarca un poquito Goodbine, pero le dice al portero Meylia. No, que mejor se vaya para arriba. Creo que no le tiene tanta confianza como para que salga jugando a campo corto. Prefiero hacer un despeje de tres cuartos de cancha. La puede ganar ahí Meyer. De hecho la ganaba. Y el árbitro le regala el saque de banda a la batería. Comentábamos en el corte de que, bueno, esto que sale por internet y demás que nos pueden ver en muchos países, que nos van a ver muchos, digo yo, por internet por el hecho de que como son partidos que se juegan totalmente distintos y eso va a llamar la atención a mucha gente porque se juega a otro ritmo, de algo que para quienes vemos fútbol, vemos que es algo para muchos va a ser como algo curioso, ¿no? Bueno, Meyer, Meyer tiene una escapada, se va por el lado derecho, tenía a Heinemann, nunca lo vio, nunca lo vio y lo dejó, lo dejó ahí esperando el pase nuevamente Meyer. Comprinca el balón, entra bastante fuerte, el árbitro dice que no pasa nada. Sale jugando el jugador número tres, Mackenzie. Juega un poquito más atrás con Katik. Tratan de hacer correr a toda velocidad, un choque bastante fuerte entre el portero Melia y el jugador Dayton. Y el portero, el portero manda el balón fuera del terreno de juego, se entregó solito el delantero, ¿eh? Sí, lo que pasa es que se tiene que defender, por decir así, el arquero porque vio que venía el choque, pero de no haberse cubierto también el arquero, corrió el riesgo de que se lo pudiese llevar por delante más fuerte y hasta lesionarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Fue duro, fue duro el encuentro porque quedó con las manos hacia adelante. Yo no creo que haya habido mala intención de parte del arquero porque fue una jugada rápida y eso motivó también lo que se resbaló también, creo que jugó en contra del delantero. Del delantero, eh, Dayton, que es el que está en el terreno de juego, no entran las asistencias, no entiendo por qué. Bueno, fíjate, fíjate, Francisco, que yo me di cuenta que el equipo de Pittsburgh viene nada más con seis reservas y creo que no trae un auxiliar porque el mismo, ahí está, ya ahí está dentro el auxiliar, pero el mismo técnico está repartiendo el agua. Eso nos llama un poquito la atención, ¿eh? Y cuando estaban sentados ahí en el banco estaba únicamente el técnico y los jugadores suplentes antes de comenzar, así que no sé. Ahí está haciendo señas como que te espero a la salida o algo así le estaba diciendo porque el golpe fue bastante fuerte en las costillas. Se levanta y la gente le aplaude. De hecho, mira, ahí está nuestro buen amigo Daniel Bermúdez aplaudiéndole también porque la jugada fue bastante, bastante aparatosa. Y Dayton peleó el balón, pero se entregó muy, muy fácil. El portero estaba muy bien plantado, así es que lo recibió tranquilamente. Y de hecho, hay cambio. Entra el número 11. Qué bueno que ahora lo que nosotros estamos comentando, la gente lo puede ver ahora. ¿Cómo lo puede ver? A través del internet, el sitio es www.elsol980.com Nosotros decimos W, 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 es lo mismo, ¿no? Pero nada más es por llevarnos la contraria, nada más es por llevarnos la contraria. No, no, no. Wicks, Wicks con el número 11 entró precisamente por el lesionado Dayton, que es el que se va. Creo que ya tenía planeado el cambio, de todas formas, el técnico Evans. No creo que haya sido por esto. Viene un disparo que intenta hacer Meyer sin ningún peligro. Todo de lejos, se puede decir. Un tiro suave. Va a entrar Nunes. Seguramente va a ir Heinemann. Número 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 con el número 10, el brasileño. Que tiene muchas ganas, muchas ganas de hacer goles. El balón sale, le pega en la mano, la banderada no sabe ni qué hacer. Pero bueno. Ella está más entretenida en el campo. Fiet se va a Armstrong y se va molesto como siempre. No le gusta, no le gusta abandonar el terreno de juego. Bueno, pero no ha hecho nada, ¿no? No ha hecho nada. Vamos a ver dónde se ubica el brasileño. Heinemann. Ahí está. Está tocando el balón por primera vez. Y yo creo que le caía alguien mal de la afición porque le tiró el balón para allá. Ah, no, no es cierto. No era Número Número. Número Número, era el jugador número 13, Jackson. son para quienes quieran saber más sobre el brasilero nunez jugó en las inferiores de flamengo de brasil de brasil jugó en varios partidos al lado de adriano adriano el escándalo adriano adriano que le paga más dinero a la novia que la revista que le ofreció que se desnudara bueno se ve bastante claro que sí claro que sí en el momento que iba a ser el disparo el defensor se le atraviesa totalmente y ese crey que había hecho una gran gran jugada que iba a disparar hasta asesinar a culminar el mayor al portero de hunter y le traba la pierna derecha y seguramente veremos al brasileño estrenarse estrenarse con la batería con el gol toma distancia bueno esperemos que no esté frío que en instante hace un minuto que entró el brasileño estábamos hablando justamente de él que no que no nos deje mal el árbitro está hablando con algunos de los jugadores ya se coloca coloca al portero y en el silbatazo nunez 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 la falla la falla y la falla la falla ya lo había augurado francisco creo que el saladín fue francisco y lo auguró y regala regala el penal nunez y hecho tuvo la posibilidad el remate y lo dejó ir yo nunca pondría a patear un jugador que recién entra a la cancha para que era un penal es lo que normalmente a veces hacen los técnicos por más que haya estado haciendo calentamiento y demás no lo voy a hacer mucho calentamiento no me lo veo Justin Evans Justin Evans el técnico del equipo visitante está más feliz que un niño en temporada de santos reyes porque estaba viendo que se le iba el partido de las manos yo no quise decirle que lo iba que lo iba a errar pero yo sí francisco lo dijiste y cuidado que por ahí estaba si verse a punto de hacer la diferencia que te imaginas que golpazo iba a ser y tú sabes bien eso que los técnicos nunca hacen de que patee un jugador que recién en el vino claro claro que no bueno pues vamos con nuestro patrocinador este de nuestro patrocinador se llama alfa pues la compañía de impuestos la compañía de contabilidad que le ayuda a usted a llevar bien 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 sus finanzas se encuentran en somerville y el teléfono es ocho setenta cinco cuatro cuatro seis regresamos con ellos le mandamos saludos a los de alfa pues verdad y bueno y regresamos a las acciones cuando heineman trata de hacer un remate se tira un clavado dispara núñez como queriendo recuperar el el limpiar el error si exactamente le pega un defensor y viene tiro de esquina en el momento que se viene otro cambio para el equipo de blanco entra el jugador número 15 en el momento que el propio núñez va a ser el tiro de esquina voltea a ver a sus jugadores a sus compañeros está llamando el rey para ya no se estaban ahí dando sus abarrones bastante fuertes que es heineman y es hayden no dio la orden para que ejecutar pero dijo quien quita y funciona también está hablando con good bye le hace la seña a núñez que hasta que toque el silbato y lo hace en este momento y en el centro el remate de heineman desviado muy desviado podría decir de la portería que defiende hunter que se está convirtiendo en el el héroe del partido se va hayden precisamente que estaba llamándole la atención el árbitro y va a entrar con el número 15 pierce pues insisto insisto francisco la el equipo de pittsburgh se está llevando el premio mayor con este empate y eso de que atacar a la pena del arquero yo creo que los va a motivar más y no sea cosa que que se volteen las cosas bueno después dicen que yo si que digo las cosas negativas el ave de mal agüero decimos en méxico no se como digan por allá pero pero él dijo y lo puede fallar y pácatelas así que mejor por favor no augures no augures y sabemos lo que se dice en el fútbol no el raje en el arco es huele en el arco contrario ah como es si el raje en este arco es huele en el arco contrario ah bueno minuto espero que no suceda no minuto setenta y cuatro y en el disparo que bárbaro la agarró muy bien wickes de pierna derecha y sale apenas arriba de la portería que defiende Tim Melia y la maldición estaba a punto de hacerse presente cerca estuvo solamente un comentario nada más pero ve que me va a tener que llamar el técnico si no el problema de Anhauser es que no se oye ni él un bro lo está lo está este patrocinando pero yo creo que mejor no digo lo que iba a decir oiga pues el equipo de blanco adelantando las las líneas retrasa un poquito le da confianza a la batería y de pronto empieza a adelantar nuevamente y está negociando un empate ahorita que he visto con más posibilidades al equipo de Pittsburgh de de ganar que de perder con excepción del del tiro penal la batería no ha llegado con fuerza al al marco contrario Uyela tiene con Mayer 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 la complica la pone un poquito difícil para Sager el que entró para jugar primeramente por acá por la banda derecha ahora está por la izquierda espero que haga algo por aquel sector ya la perdió solo si Jackson se burló solo bueno fue fue Neagle despejan como bueno despejaban por ahí la está peleando Jackson el defensor Sager trata de hacer correr a algunos compañeros el balón se frena nuevamente y la controla o intenta controlar el equipo de la batería Neagle la sigue peleando y bueno este saque lo reclamaba él es saque en favor del equipo de blanco que sigue pues adelante sigue con resultados interesantes porque el equipo de la batería finalmente no logra hacer la diferencia John Wilson tratando de recargar ahí tenga cuidado porque Wickers Wickers que hizo un disparo peligrosísimo hace un rato trata de llevarse a los defensores y le marcan otra falta y amonestación amonestación a Geniel Bermúdez número 12 no vi que fuera como para amonestación no porque si lo agarró yo no lo vi en verdad no venía como jalándole a la camisola y es un disparo nuevamente muy 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 peligroso Heinemann ahí reclamando ideal para un zurdo desde ese lugar ahí llega Nunes también Gutbein ya el árbitro les dice que se tienen que ir para atrás también le hace la seña de que van a disparar hasta que toque el silbato y tienen un zurdo que se está preparando espero que se le vaya elevado que se le vaya elevado así así tienes que decir Francisco y en el disparo rechazado por la barrera viene otro más lejano y un balonazo y como ya lo dijo Francisco desde el inicio del partido de los jugadores de negro y amarillo están muy 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 lejos todos absolutamente lejos todos Baker Baker va a jugar por ahí con Wicks la recupera Baker y bueno parecía falta el árbitro dice que no es de la batería en el momento que permiten el cambio se va el jugador número 6 Nathan que estaba amonestado desde el minuto 9 y va a entrar en sustitución Rolko con el número 13 a la defensa central insisto con Francisco que el equipo de Pittsburgh está negociando el empate vamos a ir con nuestros patrocinadores se llama taller los amigos si usted necesita una reparación en su auto ya sea de mecánica ya sea de hojalatería es más hasta llantas tienen nuestros amigos de el taller los amigos en la Rimbled Road vamos a ir ¡Gracias! 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 El número 7 es el... es bien hábil y miren las pelotas que pone siempre pone su centro basado y... muy peligroso y llevan efecto hacia adentro que se van cerrando tiene despeje de Rolko ahora es McKenzie en el balón Jackson Heinemann que ha peleado todas se da la vuelta no logra salir la gana bastante bien Mayer también se trata de dar la vuelta quitarse la marca de Rolko tiene que jugar más atrás con Woodbine manda el centro el rebate lo tiene Gouye no lo logra controlar y juega precisamente con Gray ese... Arada, perdón Arada está jugando con Jason lo bueno que el equipo visitante también está jugando de la misma forma que la batería ¿no? porque si dejaran alguien aquí con esos contragolpes no sé, estaríamos hablando de otra cosa sí, sí, sí aquí la diferencia es que es que Gray se abre y a él sí lo alcanzan a ver todo el tiempo que estuvo jugando abierto Armstrong por parte de la batería jamás lo vieron sus compañeros y eso es lo que ha hecho el peligro de Gray que sí lo alcanzan a ver normalmente sus sus compañeros el Mudez rechaza el balón saque de banda en favor del equipo visitante que en este minuto ochenta y uno está negociando un empate a cero goles este partido viene a ustedes por cortesía de nuestros patrocinadores Roe en asociate taller amigos se resbala el portero cuidado se resbala pero se recupera bastante bien Tim Melia y ya estábamos cantando otra cosa afortunadamente no pasó a mayores por Alba pues por el KQ y por Don Gibson un saludo para todos ellos y usted nos quiere ver a través del internet es muy fácil vaya al sitio www.elsol980.com es el penal Heinemann, Heinemann, Heinemann la tiene ahí de pierna derecha desviada desviado le sale el disparo y no logra hacer absolutamente nada era eso fue un tremendo agarrón el árbitro lo está viendo porque está cerca de la jugada lo lo sacó del lugar y ya no pudo llegar el delantero pero bueno se va Mackenzie y entra Gazda en sustitución Gazda número dos este cambio se da en el minuto ochenta y dos casi en el ochenta y tres va a haber otro cambio también en la batería bueno, hasta aquí los cambios no hubieron resultado si, no, para ninguno de los dos eh pues Vaim va a guardar de cabeza pero, no hombre este portero Melia bastante bien eh bastante bien lo vemos por primera vez jugando con la batería no lo vimos ni en el cuadrangular que que hizo en el de las Carolinas venía otro portero muy alto por cierto y de pronto llegan con Melia que lo hace bastante bastante bien y no se diga Hunter del equipo visitante eh que salvadas si no, pero los sustos más grandes nos llevamos con las dos resbaladas que ha tenido el arquédito si que nos huye bueno, lo bajó bien a ver hasta ahí no va hasta ahí llegó Neagle que no, no, no ha servido mucho de mucho su cambio y lo que le comentábamos a a Nunes Francisco que el estilo de juego de la batería se le iba a dificultar a él si se le iba a dificultar Grey mira como cuida el balón como lo defiende es es full para el otro lado lo último y lo amonestan y se va le amonestan y se va a Goodvine si lo estaba yendo solo lo amonestan a Goodvine estábamos estado no, no, no como un día perdón como tomó camino inmediatamente le dije se va había sido eh Meier el de la el de la pero fue el del delantero o sea después lo agarra pero en principio si es la reacción de él por el punto que lo comete el delantero exactamente con el balón que parece que lo pone con la mano porque lo hace bastante, bastante bien mire la forma de centro que tira y como le digo yo, el chanfle que va cerrándose, mire mire, en rechaza la defensiva, viene un disparo lejano gol de campo para el fútbol americano vamos con el último de nuestros patrocinadores, se llama Rowe en Associates si usted necesita un seguro vaya a lo seguro con la gente de Rowe en Associates suficientemente 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 el 15 de la Aguilera Gay en el 2 de la el 24 de la Randy Messi suficientemente suficientemente en el 6 de la Bueno regresamos a las acciones Si por primera vez nos vemos Al director técnico Que se paró y a dar algunas indicaciones Y a recargarse Porque quien las da es Fuller A veces la gente cree que es el que recoge los balones El que dirige Pero bueno Viene un centro muy largo Ya hay un pique ahí Entre Goodbine y Gray Ya tiene un ratito ahí Dando buenos empujones Rolko regresa el balón Y controla Bueno no logra controlar muy bien Núñez el balón Pero también no suelta al defensor Que negocia Al atacante perdón Que negocia un tiro de esquina cuando faltan Cuatro minutos para que termine este partido Que sigue empatado A cero goles Núñez Estuvo en sus pies en la diferencia Y la dejó ir Gray nuevamente va a poner en fusionamiento el balón La verdad que haciendo Viene el centro Empujan al defensor El árbitro no dice nada Núñez va a pelear el balón Y viene Cuidado cuidado Y en el centro Que tiene que rechazar Goodbine como puede Y es nuevamente Un tiro De esquina Le queremos recordar Que si usted quiere ver En el subivo De todo color El próximo partido De la batería Es el primero de mayo Sábado primero de mayo Siete y media De la noche Tiempo del este Para que nos acompañe A través de www.elsol980.com Y si quiere escuchar Los comentarios También Lo puede hacer a través Del internet Cuidado Se pasaron Todos Desde el portero Hasta todo mundo El balón Paseó por enfrente De la portería Y se ve Ahí a Núñez Que perdona A Bermúdez Que incluso lo veo Molesto Por alguna razón Y este partido Se está Acercando Al final Y como Se suele decir Esto Ambos equipos Han quedado en deuda ¿No? Con la afición Más el bater Que se estaba esperando Otra cosa Eso no Por las veces Yo no quiso Tebrar algo Esperábamos Que el segundo tiempo Fuera mejor Que hubiera más Movimiento Sabíamos que iban a haber El cambio El disparo Nada de eso Lo único que ocurrió Los cambios Nada más Un disparo Que intentó Pobre El nivel De fútbol Como he visto La cancha Está bien Que Está un poco Rescaladísima Pero No ha habido Jugadas Colectivas Que fueron Buenas Tienen deseo De jugar ¿No? Sí, exacto En un despeje Muy largo Que llega Hasta la otra Portería Sin ningún Peligro Perdón Y bueno Pues creo que Creo que esto No va a pasar A mayores Creo que se va a quedar Así el El marcador Recuerde que Aprovechamos para darle El agradecimiento A nuestro productor Edgar Ángel Quien está Precisamente Haciendo Todo el esfuerzo Para que usted Pueda ver Estos partidos Que Por cierto Lo puede ver El próximo martes Este Lo ve todos los martes Perdón Que juega la batería De local A las 6 De la tarde Y la repetición Los viernes A las 6 de la tarde Por Azteca América Canal 22 Y sus repetidoras En los diferentes Sistemas De cable Núñez Guarda el balón Lo guarda bastante bien A Mauri Juega Con Heinemann Y desafortunadamente No funciona La situación Todavía se va a dar Un cambio Por parte del equipo Visitante Si Solamente para que Siga corriendo el tiempo Ya hicieron su negocio Yo creo que Los únicos Que teníamos El deseo De que Hubiese un gol Éramos nosotros Porque Ellos parece que Jugaban Desde un principio Al 0 a 0 Y ahorita Está terminando El partido En su tiempo Normal Supongo que Van a agregar Un par de minutos Ciber sale Con toda la calma Del mundo Y el árbitro Contemplando Como sale Sin ninguna prisa Del cambio Y nada más Como decíamos En 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 el pueblo Nada más Para cobrar la prima Porque no creo Que va a estar Dentro del terreno Juego más de 2 o 3 minutos Bueno Ya tocó el balón Ya por lo menos Lo puede platicar A los nietos Que tocó el balón El técnico Justin Evans El técnico de Pittsburgh Le dice a sus jugadores Que se calmen Que jueguen el balón Con calma No hay prisa Descuentan al árbitro Y Goodbye Parece que no ha corrido Los 90 minutos Se equivoca en el pase Mira cuánto tiempo Cuánto se resbalan Los jugadores Meijer No ha mostrado muchas cosas Pero sí Por lo menos Ganas y carácter Eso sí Nuevamente Saque para la batería Va a ser rápido Goodbye No se viene con Núñez Núñez Perdón El balón ya Lo que quieren los jugadores De ambos equipos Es que Sale muy peleonero Heinemann Pero nada más Para pelear un balón Que no creo que era Para pelearlo tanto así Pero bueno Que le correspondía La batería Porque este jugador Muy muy rápido La tiene Heinemann No la se va a jugar Con Núñez Y cuidado Bermúdez tiene que subirse A la motocicleta Para alcanzar este balón Y qué va a hacer Mandarlo Fuera del terreno de juego Es más Ahora sí le corre prisa Al técnico Pero no le corre tanta prisa Rolko va a poner En funcionamiento Bermúdez Bermúdez se empoca A uno de los jugadores Cuidado 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 Que puede disparar Geniel Quien alcanza A sacar ese balón Cuidado Porque Grey Tiene un buen estilo Eso es Fuera del lugar 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 Ya había quien estaba agarrando Los cabellos Por el coraje Pero no Afortunadamente Si no era fuera del lugar Por lo menos Qué bueno Que lo marcó Como tal No se veía Que estaba solo Bueno ya estamos jugando Tiempo adicional Esto quiere decir Que de un momento A otro Va a terminar Y qué bueno Que ya estamos listos Para irnos a la cama Bueno no No se crean Porque ahorita Van a poner Fuegos artificiales No digo Pero después No Francisco Hay que trabajar Cuidado Que este balón No sale Y se va A la escapada Está muy muy Fresco Tiene toda la oportunidad Para correr El partido El partido debe terminar En cualquier momento Comunicarnos Comunicarnos Afortunadamente Aquellos que nos están viendo Por internet Créanos Que en verdad Hay partidos mejores Que No dejen de ver Continúen viendo Y allá En Sudamérica Que estaban esperando Esta oportunidad Bueno Le prometemos Que vamos a hacer algo Para que esto mejore Y el árbitro dice También Que ya no hay tiempo Para que usted Continúe viendo Este partido